Hola, yo soy Daniel Telles y les doy la bienvenida a este espacio virtual. En esta oportunidad estamos dando la bienvenida a los conductores de la segunda temporada de Conversaciones en Casa. Está con nosotros Juan David Aristopábal. Juan, usted es educador, periodista, ha escrito libros y un montón de cosas que encontramos en Google, pero esta es una entrevista que se trata de lo que no nos dice Google. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación y bueno, arrancamos con esta temporada de Conversaciones en Casa. Vamos a hablar de educación, que yo creo que es un tema que a mí me ha marcado la vida porque sin duda cuando uno utiliza esto de Google, la historia de mi familia está conectada por ahí, porque nosotros cuando estábamos en el eje cafetero, nuestra familia se quebró y fue muy raro porque por muchos años logramos generar abundancia y riqueza, pero nos quebramos. Y para mí se volvió una obsesión, oiga, ¿qué fue lo que nos pasó? Y en esa historia, que es la que no está en Google, yo creo que descubrí que a mi familia le faltó reentrenarse en habilidades, por un lado. Lo segundo es, nos faltó muchísimo espíritu emprendedor, es decir, crear nuevas cosas, nuevos productos, nuevos servicios. Y el tercero era cómo usábamos la tecnología para cambiar el negocio. Entonces, pues yo creo que este va a ser un muy buen escenario y espacio para hablar de esas tres cosas que a mí me tocan en el corazón, porque creo que cuando uno las combina puede lograr generar prosperidad en su vida, en su comunidad, en su familia y en su entorno. En tu faceta de periodista has estado de este lado como conductor, pero también has estado como referente de opinión, digamos como experto. ¿En cuál de esos roles te sientes más cómodo y cómo sientes que también les sacas más provecho? Una de las cosas que pasa con el desempleo juvenil en América Latina se debe a las asimetrías de información. ¿Qué quiere decir eso? Es que por un lado las compañías, las empresas, las organizaciones están requiriendo unas habilidades específicas de los jóvenes y cuando uno habla con los jóvenes, muchos de ellos se están preparando en cosas que les interesan o no conocen el potencial que existe. Entonces, gran parte del desempleo juvenil es porque estos dos no conversan y por eso es que a mí me ha pasado tanto el tema del periodismo y de la comunicación es porque donde he estado desde Buenanota y en los medios que he participado, el foco mío ha sido ese. ¿Cómo logramos reducir esas asimetrías de información para que los jóvenes tomen mejores decisiones sobre qué deberían estarse formando? ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales, las técnicas para generar empleo o conseguir empleo? ¿Cuál es tu palabra, tu palabra favorita, tu palabra mentora? Yo creo que diría tribu. Yo creo que en el mundo la única forma de cambiarlo es a través del trabajo en equipo y de organizar un grupo de personas que compartan una visión, un sueño y sin duda nuestro trabajo con Prosperity Makers, en el CESA, con lo que hacemos, pues tiene que ver mucho con eso, con armar tribus. Y gran parte de la invitación que ustedes nos hicieron a los que estamos de conductores en esta segunda temporada, pues es una nueva tribu, una tribu que queremos aportarle a los ciudadanos que se quieren conectar con este contenido para hablar de temas que están ahí en el radar, pero los podemos abordar de manera distinta con personajes que a veces no oímos, darle profundidad a temas que son relevantes y pues en el caso que mío va a ser sobre educación, sobre esas habilidades que deberíamos estar aprendiendo en este momento en Colombia y en América Latina para poder generar mayor prosperidad en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestras familias. ¿Qué te hace a ti sonreír en la vida o a la vida? Yo creo que son tres cosas. Desde la cosa más pequeña de la vida, yo creo que es tomarse el tiempo de observar. Una de las cosas que a mí que más disfruto es poder ver un paisaje y creo que eso es a veces tan sencillo de hacer que genera como llena al alma. Lo segundo, pues yo sé que lo sabes, pero parte de mis gustos es ver películas y cómo conecto las películas con cosas que están pasando en mi vida o en el entorno en el que esté. Y la tercera, pues es escribir. Creo que de las cosas que no soy muy bueno, pero me gusta intentarlo, intentarlo, intentarlo es dedicarle diariamente un ratico de tiempo a escribir una hojita diaria de temas que me gustan o de cosas que se me ocurrieron y aparecieron en la cabeza que valga la pena dejar plasmada en un papel. ¿Cuál es el ruido que menos soportas o que menos has soportado en tu vida, el ruido? Sobre todo en esta pandemia, el sonido de un microondas y la razón es la siguiente, es que me puse a pensar por qué y tiene que ver que el microondas daña la señal de las llamadas de Zoom o de cualquier plataforma que uno esté utilizando. Es cuando yo veo que alguien en la casa está usando el microondas, digo, ah, ya voy a quedarme conectado de la llamada. ¿Cuál es tu grosería favorita? Y dila duro. No, creo que diría, sí, decirle HP a alguien que me saque la rabia. ¿Cuál es esa pregunta que te sigue dando vueltas? Seguramente hay muchas, pero la que más te sigue dando vueltas y que aún no tienes respuesta. Si tuviera más tiempo en la vida, ¿qué haría? Creo que en estos días de, como dices tú, de distanciamiento físico, me he preguntado cómo vamos a organizar la vida donde de un momento a otro somos nosotros en este cuerpo y somos una plataforma o un equipo tecnológico. Y entonces yo a veces digo, oye, ¿será que la vida, si tuviera más tiempo, estaría más horas conectada a una plataforma tecnológica? ¿O qué estaría haciendo? Y me ha llamado mucho la atención porque yo creo que el tiempo de ocio es muy importante. Pero antes, digamos, en el caso mío, mi tiempo de ocio era ir a ver una serie, una película o en cine, pues, o en alguna plataforma virtual desde mi computador. Y hoy en día, cuando tengo un minuto o un rato para descansar, lo que menos quiero es tocar un dispositivo tecnológico. Entonces digo, oye, ¿será que esta es la vida que nos depara? Estar todos los días conectados a plataformas tecnológicas. A veces, a veces en este encierro no es fácil llevar bien los días. ¿Qué haces tú? ¿Qué aconsejas para mejorarlo? Una de las cosas que yo he aprendido con el camino de los golpes es que si uno no cuida el cerebro, es muy difícil uno pensar bien. Y a veces es difícil cuando uno está estresado, preocupado por una idea, por algún proyecto que no se ha dado, porque en el trabajo las cosas no están bien, sobre todo por las circunstancias que estamos viviendo. Pero el cerebro es el órgano, en mi opinión, que debemos más cuidar y debemos más conocer. Y las investigaciones lo dicen, entre más uno cuida el cerebro durmiendo y descansando, mejor lo logra. Entonces, a mí me criaron en una cultura en la que le decían a uno que el que madruga a Dios le ayuda, que levantarse más temprano, que había que trabajar todos los días y a toda hora. Y las respuestas científicas es no, hay que parar, hay que descansar. Eso es súper importante. Entonces, yo he aprendido eso con, no voy a decir que facilito, pero he aprendido a tomar mi tiempo para poder dormir, dormir bien. Y yo creo que esa es una de las cosas que entre mejor lo hagamos, nos puede ir mejor en la vida. Y también, por el otro lado, y en el lado de educación, y no es que sea una obsesión mía, pero hay bastantes estudios que se han hecho en colegios en los Estados Unidos, donde lo único que le modificaron a los jóvenes y a los estudiantes era la hora en la que tenían que entrar a estudiar. Y se dieron cuenta que con solamente cambiar, digamos, volver más tarde la hora de entrada de los jóvenes o de los niños a clase, mejoraron sus resultados en matemáticas, en lenguaje. Entonces, creo que nosotros tenemos que rediseñar cuántas horas dormimos y ponerle cuidado a proteger el sueño, porque cuando protegemos el sueño estamos protegiendo el cerebro. Llegas sin tiza, ni tableros, en el marco de la segunda temporada de Conversaciones en Casa. Como ciudadanos, ¿qué vamos a poder encontrar ahí? ¿Cómo está pensado el espacio? ¿Cómo has soñado también tú esta apuesta? Dani, pues este es un espacio muy generoso que ustedes en Canal Capital crearon para la ciudadanía, para conversar sobre y entender mejor lo que está sucediendo en educación en el mundo. Hoy tenemos muchos retos en educación. Tenemos retos como cuáles son las habilidades que tenemos que desaprender, cuáles son las habilidades que tenemos que aprender, qué tipo de información y contenido tenemos que consumir, qué tanto deberíamos utilizar la tecnología, dónde no la deberíamos utilizar, porque el cuerpo es importante para la educación. ¿Cuáles son esas personas, mujeres y hombres en América Latina que están descubriendo cosas excepcionales que podríamos utilizar en la educación en Colombia, en Bogotá? Todas estas cosas que te he dicho, vamos a abordarlas en Conversaciones en Casa alrededor de la educación en Colombia. ¿Cuáles crees? Obviamente en macro y en grueso, que son esos retos que desde la realidad de la educación colombiana están encima y que como todo lo que hace, lo ha hecho esta pandemia, acelera esa urgencia. Una de las cosas que creo que es fundamental es el enamorarse de aprender constantemente. Digamos, veníamos de una educación que si uno tenía unos años de educación, dio una universidad o un instituto técnico y con eso era suficiente, digamos, para la formación de la vida. Hoy no, hoy necesitamos estar en constante aprendizaje, pero eso es muy fácil decirlo, los retadores hacerlo y parte de ese reto es uno como se enamora de estar aprendiendo. Lo segundo, Daniel, tiene que ver con la cultura de la piñata. La cultura de la piñata es una cosa que uno ve en Colombia muchísimo y es esa cultura donde nos enseñaron que van a una fiesta y hay una piñata, entonces se le pega la piñata, salen unos muñequitos, caen al suelo y todo el mundo empieza a coger lo que más pueda y al final gana el que logró aporrear a todo el mundo y siempre hay gente que da triste porque no cogió la mayoría de dulces. Esa forma de entender la vida de la cultura de la piñata hace muchísimo daño a nuestra sociedad y hace mucho daño en el aprendizaje, hace mucho daño en las empresas, es porque es una competencia exagerada que no nos permite ver que cada quien tiene unos talentos, no todo el mundo quiere los mismos juguetes. Entonces, parte tiene que ver con la cultura de la piñata y ahí vamos a descubrir también en Comerciales en Casa cómo logramos salir de la cultura de la piñata. Y lo tercero es que nos hemos olvidado del cuerpo. Al profesor Álvaro Restrepo, profesor, maestro de danza, insiste mucho, es que los seres humanos no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo y vivimos en esta experiencia de la vida en el planeta Tierra a través del cuerpo. Entonces, parte del reto que tenemos es cómo reconciliamos el cuerpo a la hora de educar y aprender porque también los estudios han demostrado que cuando se involucra el cuerpo en cualquier proceso de aprendizaje, se aprende mejor y se guarda mejor en la memoria. Juan David Aristizábal, quien será el director del programa de educación de la segunda temporada de Conversaciones en Casa. Juan, gracias por prender la cámara de su casa, por abrirnos las puertas de la casa y bienvenido a Capital y a su programa. Daniel, gracias. Y a todas las personas que están viendo esto, que se animen a ver la segunda temporada de Conversaciones en Casa. Si no les gusta la educación, pues hay de medio ambiente. Ahora, si les gusta de medio ambiente, de sociedad, de cultura, de género. Y si les gusta la educación, allá nos vemos los miércoles a 8 p.m. Gracias.